¿Cuál es la experiencia que tuvo con esta iglesia? ¿Sabíamos que estuvo abierta durante el periodo de cuarentena? Sí, fue el sábado. El sábado estuvo abierto y había un movimiento de autos. Yo pasé por acá, retomé la ruta y pasé y bueno, vi movimientos, vi gente, vi gente filmando había también, sí, el sábado fue. ¿Mucha gente? Yo no alcancé a percibir, 30 autos más o menos había y seguramente adentro más de 30 seguro había porque si había 30 autos acá, sí. Bueno, imagino que le habrá llamado la atención, estamos en plena cuarentena. Sí, bueno, estamos en plena cuarentena y eso es lo que me llamó la atención y más que es un templo y una iglesia. Yo me provengo de una entidad eclesiasta y cristiana y lo que más nos llamó la atención fue esto, que con las leyes terrenales nosotros por vía espiritual y la palabra de Dios nos dice que debemos someternos a toda institución, a toda ley humana y a toda ley humana. Así que qué nos pareció a la entidad eclesiástica a la cual representamos y que creemos en nuestro Señor Jesucristo y en Dios, nos pareció muy mal que dentro de una iglesia, porque pasa un asnóstico, un ateo, hay quien que no cree y dicen mirá lo que hacen, hacen lo que quieren en el nombre de Dios. Entonces lo que vimos mal es que queda empañada la cruz de Cristo y se ve muy mal por eso. A ver, usted le dice, concurre a la iglesia generalmente, a otra, a otra. ¿Y cómo está su iglesia en este momento? En este momento no estamos haciendo actividades simplemente por WhatsApp, por Internet, hacemos reuniones, como todas las iglesias que tenemos en el país. Sin embargo, esta iglesia decidió no acatar las leyes. Y lamentablemente transgredió una ley que es humana y por ende también, si no nos sometemos a una ley terrenal, mucho menos podríamos hacerlo a lo espiritual. Antonio, ¿qué sabe de la persona que está a cargo del pastor? Sí, está acá hace unos años, está trabajando, bueno, es una persona que tiene empuje, trabaja, mucho más. Lo que vemos nosotros, y hemos hablado por WhatsApp con el ministerio y los demás hermanos y pastores, e incluso me llamaron acá porque hay juntas de pastores, y uno de los referentes que hay espirituales acá en el municipio, de los primeros inicios del municipio, a través de la Secretaría de Cultos, de la Dirección de Cultos, yo fui uno de los referentes y me consultan. Y me preguntaban y decían, bueno, yo lo más grave es que transgredimos una ley, que es terrenal. Y es tiempo de sobreguardarnos y protegernos y guardarnos porque el municipio, y a eso quería recalcar bien, el municipio en todos los lugares, en el área de salud, en lo social, en la seguridad, hizo todo bien para que estemos todos en casa y nos guardemos y nos protecamos. Perfecto. Antonio, le pregunto, ¿cuándo clausuraron finalmente esta iglesia? Y hace unos días, creo ayer fue, ayer antes de ayer. Bien, que la cerraron, echaron a todos los que estaban acá. Sí, en realidad no viven personas. Simplemente había reuniones cuando abren allá y hacen reuniones, para eso se juntan. Tenía entendido que la policía echó a todos los que estaban en ese momento, el sábado. El sábado, sí, vino a toda la policía y vinieron y lo sacaron afuera, sí, vinieron y a todo. Se tomaron conocimiento por la, por, se viralizó, obvio. Bien. Corrió tanto. Bueno, gracias. Lo que me gustaría resaltar es que, bueno, el municipio hizo todo lo posible, nos cuidó en todo el municipio. Sí. Y que no me gustaría que quede empañada. Ha quedado claro, Antonio, no se preocupe. Ah, bueno. Este es un caso de la iglesia en particular. Muchas gracias. Gracias. Gracias.